José, ¿qué niño está puto de ajo? Hola a todos, soy la estrella que me haré. A los casacitos ya los tendréis. Mirad, mirad, por aquí vienen los pastores. Daos prisa, que te sientes que te van a llevar a los alumnos. Sí, sí, ya llegamos. Ellos te lo hicieron, ya te lo hicieron. Muchas gracias a todos por vuestros presentes. Y tú, pequeño, ¿quién eres? Soy Martín, y mi regalo es que se ha llevado a los alumnos de la fe de Navidad en el amor. ¡Mate y venidito! De los primeros que llegaron al portal, no fue el rechón ni va a atasar. No fue la mula ni tampoco fue la azúcar. Fuimos los pastores, los primeros en llevar. Siempre en estas fechas cuando llevan a Navidad. Montan los peces, montan la mundial. Las solas que están en la Navidad. Ha nacido el niño, el niño Jesús. Yo le llevo queso, que le llevas tú.